Atención el pase profundo para Jorge Espinosa, Espinosa, Espinosa y el segundo, el segundo Espinosa le queda el rebote, atención, por el sector izquierdo Espinosa al centro, la saca de emergencia, toma la salida de emergencia y la va sacando el equipo del tricolor de emergencia, se pasaba el arquero Jorge Espinosa, segundo de Luis Matelarraín, yo estaba en posición y me parece que estaba un poco adelantado, casi, casi es el segundo don Jorge. Un poco débil, muy débil, siempre se mira, no se tocan, hay que tener cuidado que están más encima, hay que respirarle el manejo. Claro que sí, pase largo, atención, quería buscar a Jorge Espinosa, va saliendo Bastián Quiroga, estamos en 45 minutos del primer tiempo, ya en tiempo reglamentario, vamos a ver cuántos se adicionan, va ahí un tiro libre para el equipo del tricolor, jugando por el sector izquierdo, se quiere venir Bastián Quiroga, Bastián Quiroga la toca hacia atrás para Ignacio, este es el Principito Reyes, Reyes toca con Matías Pacheco, Matías Pacheco y el pase profundo, ahora sí aparece el Principito, este es Ignacio, el pase profundo, Pereda, Pereda, interrumpe todo y talabarca, que es corpulento, es fuerte, sale jugando y revienta nomás, a la que te creaste lateral para el equipo del tricolor, va jugando Iván Martínez, Iván Martínez toca hacia el medio con Manuel Denzer, este es Denzer, Denzer pregunta quién se aproxima, se aproxima Bastián Quiroga, la quiere tocar hacia el lado para Matías Pacheco, la pelota nuevamente le queda a Denzer, Denzer abre la pelota por el sector izquierdo para Iván Martínez, el centro a Iván, Galvez, no llegaba a cabecear, le va a quedar a Bastián Quiroga, Bastián Quiroga, recostado por el sector izquierdo, aparece por el carril central Ignacio Reyes, le tengo hacia atrás para Manuel Denzer, Denzer abre la pelota, Barrios, Barrios, canto, canto, Barrios, estaba solo Barrios, por el sector derecho, le pegaste muy abajo porque sobre el horizonte.